Estados Unidos nunca ha estado tan comprometido con los países del Triángulo Norte como ahora. Con ese mensaje inauguraba el vicepresidente estadounidense Mike Pence la Cumbre sobre Prosperidad y Seguridad en Centroamérica que tiene lugar en Washington. Ahora bien, mostraba preocupación por la ola migratoria que llega desde esa región hasta Estados Unidos y pedía a los gobernantes de Centroamérica que intenten controlarla para intentar frenar esta cuestión. También Pence lanzó un mensaje directo y claro a los ciudadanos de esta región que no arriesguen la vida de sus familias para cruzar la frontera estadounidense de manera ilegal. En la cumbre están presentes los gobiernos de México, de Guatemala, de Honduras y de El Salvador. Estos dos últimos mostraron preocupación por la cancelación del programa migratorio TPS bajo el que viven miles de sus ciudadanos en Estados Unidos. En el caso hondureño, su presidente incluso pidió ayuda a Estados Unidos para poder hacer frente a la ola de regresos ante la que se enfrentan. También Juan Orlando Hernández pidió a Estados Unidos que actúe como intermediario para poder aliviar la crisis que vive su país. En el caso de Guatemala también hubo una solicitud y bien importante. Pidió a Washington que le ayude a conseguir un préstamo ante instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo o el Fondo Monetario Internacional. La cantidad, 15.000 millones de dólares y el destino serían las infraestructuras en el país. Dice que con las condiciones adecuadas, Guatemala podría devolver esta cantidad en 30 años. La cumbre continúa este viernes y será entonces cuando conoceremos las conclusiones a las que alcancen los mandatarios. Desde Washington para laprensagrafica.com les informó Bricio Segovia de La Voz de América.